Muchas preguntas surgen hoy en mi Muchas preguntas que no se responden Quizás sea el miedo a enfrentar de una vez Tantas cosas que pueden suceder Y mientras tanto el corazón sigue ahí Atado por dos puntas sin poder decidir Contando segundos, minutos y horas Que vengas a mí, que estés junto a mí Y me pregunto ¿Por qué te metiste en mi vida? Abriendo medidas en mi corazón ¿Por qué de callar lo que siento? Moriendo en silencio Sin tener tu amor Quisiera gritar que eres mía Y un nudo en el pecho Me dice que no Ay corazón, corazón prisionero Levanta tu vuelo Así caiga el mundo alrededor Música Música Y mientras tanto el corazón sigue ahí Atado por dos puntas sin poder decidir Contando segundos, minutos, minutos y horas Que vengas a mí, que estés junto a mí Y me pregunto ¿Por qué te metiste en mi vida? ¿Por qué te metiste en mi vida? Abriendo medidas en mi corazón ¿Por qué de callar lo que siento? Moriendo en silencio Sin tener tu amor Quisiera gritar que eres mía Y un nudo en el pecho Me dice que no Ay corazón, corazón prisionero Levanta tu vuelo Así caiga el mundo alrededor Y un nudo en el pecho